Hace poco había comentado que el usar a WM en PC era un chiste completo Y bueno, para esta partida iba a tratar de jugar con estas Viendo que del otro lado también, y ya desde la segunda ronda Iban a querer jugar a la salvajada desde atrás en los techos con estos chistes Dando a entender que con solo apuntar y disparar Esos menos 150 de daño Pueden hacer que las partidas se ganen con facilidad Pero que a su vez se vuelvan bastante aburridas Y es que bueno, para esta ocasión nos íbamos a encontrar una escuadra La cual se veía bastante interesante Unos perfiles veteranos y por supuesto como cereza del pastel Un dimirratón Y es que viendo las habilidades de los enemigos Nos daríamos cuenta que uno de estos iba a servir solo de mascota Mientras que otros dos llevarían el típico combo para ganar fácil en duelo de escuadra Rafael, Susi y bueno, uno con Orión y otro con Wukong Habilidades que hoy en día sirven para jugar con AWM desde casi la segunda ronda Mientras que de nuestro lado los mismos de siempre Cassio, Frank y Sebas y el nuevo doctado Quien está empezando a jugar de vez en cuando para ganarse una arepa Y es que después de esta partida al día siguiente Un seguidor me pasaría un video En donde no se había grabado al darse cuenta que estábamos jugando en contra de este streamer Y bueno, aquí tengo un fragmento bastante interesante Así que una vez visto todo esto Vayan a seguirme a mis otras redes sociales Y vayamos de una vez con la primera ronda La cual para esta ocasión iba a ser junto a una G18 Para así con esta avanzar por la parte de en medio del mapa Y más adelante terminar encontrándonos enemigos marcados Por lo que yendo en su búsqueda y lanzando araña Veríamos como estos en segundos serían tumbados con facilidad Dejando a solo uno de piel cual sería tumbado al instante por parte de Sebas Ganando así esta primera ronda de forma bastante rápida Ya para la segunda ronda y esta siendo en Clock Tower La idea era junto a una Thompson ganar la casa de dos pisos Así que avanzamos hacia el medio lanzando araña Y poniendo pared de ventana para evitar sorpresas Ya una vez arriba y viendo como uno de estos se tumba a Cassio con Deezer La idea ahora iba a ser no asomarnos para evitar ser volados O sea que al ver enemigos tratando de posicionarse A distancia logro marcar a uno para ver por donde este se movería Ahora si con Cassio rematado por andar hecho el ruchero Era cuestión de esperar a ver por donde movernos Ya que estos enemigos estaban bien cubiertos A la espera de que nosotros tratemos de regalarnos Ya con la zona cada vez cerrando más Vería como Sebas y Frank desde su lado empezarían a quemar enemigos Mientras que yo por mi parte me quedaría en espera De que uno de estos trate de salir de su cobertura Cosa que una vez fuera Procedo quemarlo para de esa forma aprovechar la distracción Y salir por ventanas Lanzando araña y encontrándome hacia uno de estos Queriendo cubrirse Mandándolo a dormir y por las mismas regresar a casa En vista de que Sebas y Frank no habían bajado conmigo Ya viendo que la zona cerraría lejos nuestro La única opción iba a ser bajar entre todos Y tratar de hacer algo Quemando a uno de estos Y siendo tumbado por su compañero desde atrás El cual estaba con mejor cobertura Motivo por el cual la ronda se nos iba a terminar complicando Ya que más adelante se tumban a Sebas Quedando solo Frank de pie en contra de estos tres Los cuales habían activado Dime Ratonería Y bueno, le iban a terminar ganando Para de esa forma mandarlo a dormir Y perdiendo así esta segunda ronda Ya con ese uno a uno gracias a que Casio se regala La siguiente ronda en Nurekdan iba a tener que ser con más comunicación Así que con una Thompson avanzaríamos hacia la parte izquierda del mapa Viendo como Sebas al instante se activaría los poderes Tumbándose a dos de estos de forma seguida Por lo que ya sabiendo donde estarían Cambiaríamos de planes para enseguida ir al rush Y tratar de meter más presión Antes de que estos traten de curarse con el Dime Ratón Cosa que llegando el equipo se encargaría de rematar Y Casio a su vez de tumbarse a otro de estos El cual estaba hasta atrás todo asustado Así que siendo cuatro en contra de uno Nos dedicaríamos a lutear dejando que Sebas Inspirado por una arepa Vaya solo en búsqueda del último que faltaba Viendo como este por confiado sería tumbado Y bueno Casio por ir de tanque también terminaría mamando piso En eso mientras yo trataba de espaldear Vería como Frank también sería tumbado Y quedando solo yo de pie la cosa se iba a poner bastante tensa Así que llegando y sabiendo que este ya tenía poca vida Con una osa en mano alcanzaría a darle los golpes de gracia Ganando así de forma bastante tensa Esta tercera ronda para nosotros Evitando que el enemigo se haga el exterminado Y que por supuesto no se le sube la confianza Y bueno para esta parte como era de esperarse Casio y Frank empezarían con sus poesías llenas de amor Ya con ese punto de ventaja La cuarta ronda en Capitown Iba a tener que ser si o si con esa AWM Que alcance a lutear Así que con este avanzaríamos hacia el segundo piso de la casa Para esa forma desde lejos tratar de quemar enemigos Viendo como enseguida uno de estos sería marcado por el dron de Frank Y otro de estos iba a terminar siendo localizado Tratando de treparse al techo de una casa más atrás Siendo yo quemado por el trepatecho El cual ya iba a empezar a jugar con su AWM Ya sabiendo bien por donde estaba el que hacía soporte de ese lado La idea iba a ser tratar de quemarlo y bajarle la mayor cantidad de vida posible Viendo como por su parte Casio alcanza a tumbarse a uno de estos en la pared de abajo Y yo también alcanzar a tumbar al del techo después de unos cuantos intentos Viendo como por las mismas este sería revivido al instante por su mascota La cual siempre pasaba pegada a él Ya sabiendo que estos estaban bajos de vida y con enemigos marcados en el mapa Mi escuadra se encargaría de avanzar al rush Mientras que yo por mi parte me quedaría hasta atrás Tratando así de volver a quemar en caso de que se vuelvan a asomar Logrando el objetivo pero siendo quemado también Ya con uno menos del otro lado procedo a bajar para reparar mi chaleco Y una vez completo avanzaría para desde la derecha tratar de ayudar en lo que sea posible Cosa que no iba a ser necesario ya que mi equipo se encargaría de meter presión de la buena Tumbándose uno por uno a estos para de esa forma ganar y asegurar para nosotros esta cuarta ronda La cual para esta ocasión iba a ser importante para bajarle la motivación a los enemigos En caso de que quieran ponerse las pilas Ya con ese 3 a 1 de ventaja La quinta ronda en ring y al ver que querían jugar a los ratas desde techos con AWM Para esta parte le iba a dar la oportunidad a dos de estas Así que junto a estas tomaría la decisión de quedarme en la parte de en medio Y desde allí una vez posicionado lanzar araña y buscar algún enemigo mal parqueado Cosa que casi por su lado se daría cuenta que otra vez el trepatecho estaría tratando de jugarla desde atrás como la ronda pasada Siendo quemado por este por lo que me obligaba a volver a cobertura y tratar de curarme Ya sabiendo mejor la ubicación del trepatecho pero dándome cuenta al instante que este ya habría bajado Así que procedo a retroceder para de esa forma empezar a quemar a sus compañeros que estaban en la parte de abajo Dándole así a uno de estos que se había regalado y por las mismas a otro que andaba asustado en la parte de atrás Y ya siendo 4 en contra de 2 entre todos avanzaríamos a buscarlos Viendo como por su parte mi equipo y sin darles opción a casi nada Los arrinconarían dejando solo de pie el trepatecho El cual al verse desesperado trataría de disparar a cualquier lado Cosa que no le iba a servir de nada Ya que Sebas llegaría por esparlas para poder tumbarlo y mandarlo a dormir sin sueño Para así ganar esta quinta ronda y por ende la partida Una partida la cual desde un inicio y por las habilidades Se vería que iba a ser bastante campeada y que los enemigos iban a tratar de jugarla desde atrás Cosa que no pudieron ya que el buen rush por parte de este equipo y las buenas quemadas que alcanzaba a pegarles Iban a ser suficientes para ganar las rondas importantes Haciéndonos por nuestra parte 3 kills que a la final pues fueron pocas Pero porque a cada rato se revivían Pero eso si haciéndome bastante daño y por supuesto bastantes asistencias Y viendo del otro lado la escuadra trepatechos Podríamos darnos cuenta que bueno no se les dejó hacer casi nada ¡Gracias! ¡Gracias!